Ese niño, ese niño cuando es niño... ¿De qué niño estamos hablando? Estamos hablando de un niño... de un niño de 12 años o de 10 años. Cuando vos le decís ¿Cuánta gente que murió para descifrar? Para que vos ya tengas catalogado con solicitud y sepamos que este yuyo hace bien para despertarse, este para dormirse, este para cagadera, este para secar el vientre, este para estar alucinado, y que estés venenoso y te morís. ¿Sabés la cantidad de gente que murió? Y era gente como nosotros, exactamente igual, porque nosotros creemos que somos... No sé qué. Hace 100.000 años que somos iguales, ¿entendés? Pero venimos sumando cosas que nos van diciendo y vos ya las venís sabidas. Sabidas y construidas, ¿no? Yo siempre hablo... Pásame al encendedor, ¿no? Yo siempre jodo con esto, ¿no? ¿Cuántos siglos acumulados hay acá, no? Este dominio del fuego, ¿no? Lo que era escribir antes, a la vela... Bueno, ya, ahora nacemos con una birómetra, es así, es así, es así. Se va acumulando, y en esas cosas, y entre esas cosas, el que la hierba... Y entonces yo, esta idea que le daba a este chico, para que él en su imaginación empezaría a ver seres humanos, medio vestidos, con alguna piel así, medio de... Lo que te muestran en las películas, eso te genera una visión de situación histórica, que en general no tenemos, no se da, no se enseña. Darwin está prohibido en Estados Unidos, en varios estados, las enseñanzas de la evolución. Vos, con ese tipo de ideas, que te sitúan, empiezan a ser casi, este... no sé cómo decir, protectoras, y lo uso a propósito del tema, de las ideas religiosistas, divinas, pensamientos mágicos y dioses. Dioses, acá tenemos... ¡La plumita quedó! Estos dioses, arcaicos, ¿no? Que ya empiezan a ser arcaicos, aunque no nos demos cuenta. Bueno, nada, le tiré esa onda a este pibe y... ¿Y cómo lo... ¿Cómo recibía todo esto? ¿Cómo lo le comentaba? Así me miraba. Así me miraba. Primero como dicen, viste, ¿de quién me hablas? Viste. Pero después entrás. Siempre hay un antes. Eso es lo que hay que meter en las personas. Que siempre hubo un antes y un inicio de las cosas. ¿Por qué sentís que hay que meter en las personas esa idea? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Y te voy a hacer un quiero retruco sobre eso. Que es este. Y que es un cuestionamiento muy grande que yo tengo. Este... Y que incluye un padecer. Yo, como ateo, sé, y no lo digo victimizándome, sé que sufro más. A mí a veces me gustaría creer y sentirme protegido, mirado, que puedo pedir y recibir ocasionalmente, pero singularizado a mí. Somos 7.000 millones. Yo la verdad no me lo puedo imaginar eso. Yo me considero una persona no creyente. Las... cosas que hacen bien, nos hacen bien por el lado de la salud, ahora que está tan cosa de cuidarse, las cosas que nos hacen bien no necesariamente coinciden con las cosas que son verdaderas, con las cosas que son ciertas. Y no digo hablar de verdades en un sentido grandilocuente. El filósofo, el pensador, el ser humano, cuando empezó a tener tiempo de pensar y nosotros ahora estamos sentados acá, pero ya muchas civilizaciones, después de haber casado y tener una comilona en una caverna, después tenían tiempo para pensar y pasarse conocimiento, empezaba con el lenguaje. Cuando empezamos a poder pensarnos, empezamos a ver y necesitar cosas que nos empezaron a hacer bien, pero que nos hagan bien, no quiere decir que estén cerca de verdades. La verdad es algo que siempre los filósofos quisieron saber verdades. Voy a decir que es súper elemental. La Tierra es redonda, el planeta. Nunca más va a volver a ser cuadrado, plano, sostenido por tortugas y elefantes. ¿A qué llamás que algo nos haga bien? Que nos haga bien a la salud, ir y rezar para quien cree en una iglesia católica o cualquier otro tipo de credo. Cualquier cosa que motive en nosotros la evocación de alguna instancia que nos es superior sobre la cual estamos, a la cual estamos, entre comillas, sometidos a sus designios, ser hechos a imagen y semejancia de, ¿no? Este... hay cosas que nos hacen bien como rezarle a una señora que va a rezar a las 7 de la mañana en una iglesia y de la... ¿no? Con todo respeto es una estatua de madera, una escultura de madera muy linda y la tipa cree que por eso, porque pone una moneda o no, que ese santo la va a ayudar y le hace bien. La reconforta. Entonces, ¿por qué lado van las cosas? Y no tener dolores y vivir lo más posible. Por lo tanto, padecer lo menos posible. Por lo tanto, la idea de Dios funciona. Protege. Pero el santo no la escucha, no le hace nada no va a ejercer nada, no significa nada. El santo, no sé por qué se usan esas palabras santo, el bien y el mal y todo eso y ni... este... Pero a la tipa le hace bien. Entonces, vas por un lado, claro, me dirán los que creen y vos cómo sabés que no... Igual íbamos a hablar del amor, pero vamos a tratar de enganchar, vamos a tratar de enganchar. Antes de pensar el amor, lo que quería saber es si alguna vez sentiste vos ese tipo de llamado. si hiciste alguna vez algún tipo de llamado a alguna entidad superior, algún Dios, algún santo, alguna... No, no, lo intenté, lo necesité, pero no... ¿Nunca? No, no me lo creí. ¿Ni de niño? No, menos todavía, menos. ¿Cómo... De niño no? ¿Cómo es tu historia en relación a eso? Tu niñez y las búsquedas de lo que se llama Dios, ¿no? Yo, por rebelde ya de adolescente grande, hice algunas incursiones esotéricas. Evocación de algún espíritu, un movimiento de energías. me hicieron la carta natal. Pero mi formación es Astea, si a eso te refugies esa es la pregunta. La pregunta más que te la da. Yo no estoy, por ejemplo, en una sociedad mayoritariamente católica, no estoy bautizado. Lo que nos hace bien y lo que es cierto pero lo que nos hace bien va perdiendo adeptos. La gente va buscando distintas cosas que le hagan bien. Hasta con un sentido paternal, Dios, ¿no? Dios es un gran super yo, un gran hermano como esto con la cámara que te está mirando y es esto que hablábamos antes de nuestra conducta en el baño, ¿no? O cómo sacamos la basura yo había agregado. Pero cuando estamos solos y creemos que nadie nos mira, ¿no? Creemos que parece que ni Dios nos mira adentro del baño, ¿no? Este, y a los pibes que entran a esta casa competitiva de gran hermano seguramente les debe hacer bien, ¿no? Ganan mucho plata. Estar bajo la mirada supervisora, ¿no? De alguien, ¿no? ¿Esa mirada es la que te supervisa, es la que guía tu conducta? ¿Es esa necesidad de que esté presente esa mirada que osculta todo el tiempo? el imaginar al ser ente o llamarle como le llames, sea Dios barbudo o una energía armónica que nos orienta pero nos precede y marca tiene connotaciones sobre el bien y el mal lo que está bien lo que está mal lo que es armónico y lo que no y lo que no es armónico, ¿no? La luz bueno, ya ahí entramos también en pero es otro tema el tema de de las supuestas vidas pasadas y el karma y venir a purificar y mucha moral la tremenda moral y bueno, hace bien pensar en la muerte es sufrimiento pero esto, bueno, esto es esto ya no ha hablado muchos bueno, ¿querés que cerremos este capítulo acá y nos vamos al amor? vamos al amor esperá que vamos a hacer una pausa para que el amor sea el próximo capítulo